Bien, a la hora de analizar la guerra entre Rusia y Ucrania es importante destacar que Ucrania es uno de los principales productores de cereales del mundo. Y en ese sentido, a partir del comienzo de la guerra, se ha visto prácticamente imposibilitado exportar sus alimentos, sus materias primas. Y es por eso que ahora la Unión Europea, como ya lo ha hecho previamente, va a intervenir invirtiendo mil millones de euros para poder sacar un lote de cereales de este país. Van a intervenir en esta operativa el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, también el Banco Europeo de Inversiones, la Unión Europea, los grupos de bancos mundiales. Bueno, son diferentes entidades que anunciaron durante esta jornada de viernes que van a destinar este mundo justamente para poder liberar los corredores de solidaridad para exportar este tipo de alimentos. Que ya se empiezan a notar su ausencia en diferentes partes del mundo, esto también tiene su consecuencia en la economía a nivel mundial. De esta manera entonces, una partida de dinero saldrá de manera urgente en los próximos días. Y luego, a partir del mes de diciembre, saldrá el otro lote de dinero para finalmente terminar esta operación y poder sacar estos cereales del país invadido.